La pensión se entiende como un seguro social frente a los riesgos laborales, desempleo, accidentes de trabajo, enfermedad de seguros médicos, invalidez, o contra la vejez que es jubilación. La pensión es un apoyo económico que protege a las y los trabajadores en caso de accidentes laborales y no laborales. Es muy común dentro de la clase trabajadora de que no distinguen lo que es una pensión de invalidez con relación a una pensión de discapacidad. Primero, cuando escuchamos el término invalidez, nos estamos refiriendo al artículo 42, 43 y 44. Significa que esta persona, producto de una enfermedad común no vinculada con el trabajo, o un accidente común, un sábado, un domingo, un lunes, cualquier día, pero que ese accidente no tenga ninguna vinculación con el trabajo, a eso se denomina invalidez. Cuando producto de una enfermedad, diabetes, lupo, artritis, problemas del corazón, problemas de la presión, o un accidente, eso se llama invalidez. Para que la persona acceda a la pensión de invalidez, necesita haber perdido su capacidad de ganancia al 50% o más y necesita cotizar al menos 150 semanas. Eso es invalidez. ¿Qué es la discapacidad? Este es un término muy importante porque proviene o tiene su origen en un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Supóngase que una persona, un periodista llega a un canal a pedir trabajo, nunca ha cotizado porque está saliendo de la universidad y entonces lo contratan e inmediatamente este periodista o este camarógrafo que está llegando a esa empresa, con solo haberlo cotizado y en el mismo día se accidenta, el INC le va a reconocer como si hubiese cotizado 43 años. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es que cuando yo tengo un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se aplique el principio de automaticidad o inmediatez, de manera de que no requiero tener semanas cotizadas bajo ese principio de automaticidad. Es decir, automáticamente que a mí me contratan, yo tengo el derecho y aunque tenga una hora, el INC va a calcular la pensión. Primeramente me va a dar el 60% de los 10.000 córdobas que iba a ganar, 6.000 córdobas de subsidio. Y luego si quedo con alguna discapacidad, se me concede la pensión con discapacidad. Nora González, Noticias 12. ¡Gracias! ¡Gracias!